Como que hago una asociación rápida, hago una asociación libre muy rápida. Entonces, de cosas que veo como que agarro detallitos y trato de hacer como que conexiones, ¿sabes? Con referencias que siento que todo el mundo conoce. Algo que me enseñaron las primeras giras es que no puedes hablarle a todos con la misma voz y no puedes decirle las mismas referencias a todos. Si tú y yo estamos teniendo esta conversación y ya tengo entendido que tienes mi misma edad, sé que si digo Bimbo Cards, Yelocos y hasta Beyblade nos vamos a entender. Pero si estoy hablando aquí con Jordi, por ejemplo, pues va a ser un poco más complicado. Entonces, me tengo que ir a referencias un poco más viejas, un poco más genéricas. No hablo de Beyblade, pero sí hablo de Tazos, ¿sabes? Entonces, como que mi proceso creativo siempre va hacia de lo que quieres decir, haz que la otra persona se siente identificada con eso y dilo desde tu punto de vista. Pero, por ejemplo, cuando hablas con un escenario, ¿asumes que la gente, o sea, tienes pensado que, ok, le quiero hablar a raza de mi edad? ¿Por qué? Porque de repente si haces, por ejemplo, haces chistes de Yelocos, que por los Yelocos tienes que tener a esta generación para entender, güey. O sea, asumes, tienes como un, o sea, tienes una cara en la cabeza. Son segundos, güey. O sea, lo que hago yo es como, ¿ustedes, Daniel? Antes de esto pregunto, oye, ¿cómo está el acceso? No, pues bien. No, no, pendejo. O sea, ¿qué tipo de gente hay? No, pues este, de tantos años, ok. ¿Cuál es el promedio de edad? No, pues tantos años, ok. Y pregunto muchas cosas, güey. Como, oye, me asumo al estacionamiento para ver qué tipos de coche hay, güey. Y cambias el show. Es que no puedo dar el mismo show. O sea, los chistes, sí. El remate está escrito. Pero no puedo llegar al remate y a la premisa del mismo modo. O sea, no puedo ir a dar un show a Guaymas y dar lo mismo que lo doy en México. Porque en Guaymas tal vez no tengan todos Starbucks, ¿sabes? ¿Y qué tanto aplicas la teoría? Sé que conociste, empezaste el stand-up, le mandaste un tuit a Richo Farrell, te contestó, y luego como que te metiste en un curso, que no fue el de Sofía, que fue otro. ¿Qué tanto aplicaste esa parte teórica o técnica en la comedia? Siempre, güey. ¿Y qué tanto es intuitivo? Es que mucha gente me ha criticado y de que es que tú nada más improvisas y tú nada más abusas de decir las cosas como se te vienen. Pero la realidad es que no, güey. La realidad es que yo para poder improvisar tengo que entender que es una regla de tres. Tengo que entender que es un callback. Tengo que entender que es una comparación. Entonces cuando me enseñan eso en los cursos como de, Ah, ok, entonces así funciona. Entonces básicamente mi improvisación es nada más llegar más rápido a eso, pensar más rápido cómo acomodar el pensamiento en esas bases, güey. Si yo no supiera las bases de la comedia, no podría. No puedo improvisar porque solo sería un güey divagando. Entonces cuando improviso y hago esta asociación libre, realmente lo que hago es acelerar mi cero para ver de qué manera llego más rápido a esa base. Sí, es como el jazz que tienes que tener la teoría musical para poder improvisar dentro de esa estructura. ¿Qué tan palabra a palabra es tu guión, güey? Porque digo, la neta, a lo mejor la gente te dice que estás improvisando, pero eso es un cumplido, güey. Es como si a mí me dicen, prendes la cámara y parece que nada se empiece a hablar. El hecho de que parezca que sea así, la neta es un cumplidote, güey. A mí Sofía me dijo eso. La gente debe de pensar que solo eres un güey subiendo a decir pendejadas. Sí. Que no vean todo el trabajo, que no vean... Es un guión aprendido. Que no vean... Cuando ve la gente diga, Ah, este güey no me suele decir pendejadas que estás haciendo bien el trabajo, güey. Y el guión de ya no es lo mismo. Es el... Creo que es de los más apegados que tengo palabra por palabra. Ahora, porque estaba en Puebla, es una referencia que todo... Digo, usaba referencias que todo el mundo conocía y es algo que pulí durante un año en la gira, pero es el guión que tengo más escrito y es uno de los shows que más orgánico se ve, porque estaba demasiado familiarizado con él. Entonces, trato de irme lo más apegado al guión sin dejar de lado esta situación libre en momentos que me son muy útiles cuando son ciudades ajenas o cuando son momentos complicados en el show. Sí, no me acuerdo en qué especial dijiste que lo que se hizo viral fue algo que se te ocurrió en ese momento. ¿En qué era? El sozafado, güey. El de... Ah, mira, 20 pesos. Ah, sí. Está bien nervioso, güey, porque... Era... Estaba diciendo un chiste y para hacer tiempo en el chiste, güey, agarro y me busco en la bolsa y digo, Ah, mira, 20 pesos. Y cayó. Entonces, ahí dije, funcionó este chiste, lo voy a guardar para otro momento del show para hacer un callback. Entonces, cuando yo lo vuelvo a decir en otro momento del show, la gente, no, mames. Pero yo no pensé que fuera hacer el pinche chiste que se volvía famoso. Después ya en los shows me decían, ¿me firmas mi billete de 20 pesos? Y yo, sí, vale, no. Y los 20 pesos como que te han tenido como un... Es como un leitmotiv en tu carrera, ¿no? O sea, digo, me sé la historia que... Que saliste de un juego de soccer y estabas como pensando si agarrar un... O sea, agarrar un camión o un metro o comprar o comer, güey. O sea, ha sido como recurrente, ¿no? Bien raro, güey. O sea, no es algo que haya planeado, pero sí, justo cuando estaba viviendo con mi papá hace muchos años que estaba chavito antes de empezar este pedo de la comedia, pues sí, me las tenía que rifar de... O comes o te vas en camión. O comes o te vas en taxi. O comes o te vas en metrobús. Y esas veces decían, pues sí, me tocó los 20 varos, güey. Me tocó... Como que era la cantidad que yo asociaba con... Sí tengo varo. Digo, tampoco es mucho, pero tampoco es poco. O sea, con una medida justa. Sí, sí, he visto que también lo... Pues lo que lo acabas metiendo en ciertas partes. Hay un stand-up que sacas un balón y también te encuentras como 20... Sí, sí. Como 20 pesos. Y sí, que lo usas ya como un símbolo. Cayó, güey. Y la gente como que me asoció con eso. Dije, pues tiene sentido. Es como muy romántico.